Era imposible, hasta que lo hicimos. En Medellín, nadie se quedará sin estudiar por falta de recursos. Ahora todos pueden entrar a la universidad con matrícula cero. Ya son más de 60.000 becas entregadas, y vamos por más. Nunca antes los jóvenes de Medellín habían tenido tantas oportunidades. Ahora podemos construir una Medellín del tamaño de sus sueños. Medellín mejor que nunca. Medellín.